El gobernador Egidio Torre Cantú asistió a la toma de posición y protesta de bandera del general de división de Estado Mayor Miguel Ángel Patiño Canchola, comandante de la Cuarta Región Militar, Ceremonia, que se realizó en las instalaciones de la Séptima Zona Militar en Escobedo, Nuevo León, y encabezada por el gobernador de este estado, Rodrigo Medina de la Cruz. A este acto acudió también el gobernador de San Luis Potosí, Fernando Toranzo Fernández, así como el general Daniel Velasco, inspector y contralor general del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, alcaldes, legisladores, funcionarios e invitados. El general Miguel Ángel Patiño Canchola proviene de la Cuadragésima Tercera Zona Militar, tomó protesta como nuevo comandante de la Cuarta Región Militar, sustituyendo al general Tomás Jaime Aguirre Cervantes.